Voy a repararse ahí, se pone. No están este año aquí debajo, por todos los que nos faltan. Va por ello, eh. Al cielo y desde el suelo. Fuerza esta cuadrilla, a cielo. A volar de verdad. Y coge ventana, eh. Todos por igual, ¿vale? Con la izquierda por pared. Tranquilo, eh. Vámonos. Tranquilo, eh. Bueno, bueno. Venga, lejos. La derecha adelante. Más la derecha. Más la derecha adelante. Bueno. Quince aguantando un poco. Atento aquí. Tenemos la... Poco a poco. La izquierda, adelante y la derecha. Seguimos caminando, eh. Vamos. Estamos aguantando. Vámonos con la izquierda, adelante y la derecha, atrás. perdón, la derecha adelante y la izquierda no, si yo no es por ti bueno, le cabe un puntito al frente al son, atento siempre a la frecuencia seguimos ganando un punto al frente bueno, venga a defensa a exceso 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 bien trabajado tú te lo llevas poco a poco caminando bien trabajado a derecha adelante poco a poco bueno un poquito más vamos a andar que no decaiga nunca, achuchando desde atrás caminando siempre caminando siempre no viene a menos, seguimos caminando a exceso a exceso vamos, vamos, ya atento pepeo con el costero derecho en el sitio bien trabajado, hijo bien trabajado ah ese hijo vamos, vamos es la derecha adelante y la izquierda caminando seguimos caminando si seguís caminando no os perdéis vamos a verlo eh a volar de verdad desde el suelo atento al toster izquierdo y ahí vamos hablas de verdad eh todos por igual valientes ¡ay! todo Value Fish Toc 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 Caminando como antes Reposando Comiendo el phone y caminando Vemos el phone 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 Vemos el phone